Denuncia el presidente del Comité Municipal del PAN en Hidalgo, Fernando González Suárez, irregularidades en las investigaciones del robo a sus oficinas por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado. A la fecha no nos han entregado la denuncia y no han ido a realizar la debida inspección. Se quedó de hacer la inspección el pasado viernes a las 6 de la tarde, no llegaron. Después, perdón, el jueves, después quedaron de ir a hacer la inspección el sábado por las 6 de la tarde, tampoco se ha hecho. En rueda de prensa, acompañado por el dirigente estatal del Albi Azul, Miguel Ángel Chávez, el líder municipal dijo que el personal adscrito a la subprocuraduría de Citácuaro ni siquiera ha iniciado las investigaciones. Que sobre todo se dé el debido seguimiento a las denuncias, porque nosotros como partido político lo hemos visto, nos traen una vuelta y otra y eso molesta. El robo a las oficinas del pan en Hidalgo se registraron durante la madrugada del viernes 18. Se extrajeron artículos de valor aproximadamente de 15 mil pesos. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.